Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo adiós, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, a quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adaga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente, con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Dios, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás. Hallarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Amén. Salmo 91. Reza lo diario, y muchas bendiciones llegarán a ti. Hasta la próxima, amigos.